Y ya mando cerca mensiles, quiero agradecer a ti y al equipo del sonido de audio, muchísimas gracias. Agradecer a la prensa escrita, a la televisión que también participaron enormemente para que todo esto se quiera transmitirlo a otros. Muchísimas gracias a ellos, y por lo que resta, solamente nos dice, muchísimas gracias y que nos haya ordenado muchas bendiciones a todos ustedes. Y nos vemos en el 2013, si Dios crece a mí, gracias. Gracias. Gracias.